El coronavirus fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Hoy Chile se ha visto afectado por el aumento de casos llegando a más de 200. De acuerdo a datos del Minsal, en el peor escenario que se ha simulado es que un pic de contagio, es decir, en la semana 8, existan más de 100.000 enfermos en el país. Al respecto, se ha fortalecido las medidas de prevención como el lavado de manos, el uso de alcohol gel, toser y taparse con el antebrazo. Pero quisimos saber, ¿cómo los talquinos cumplen esta norma? Yo ninguna cosa, nada. ¿Por qué? Porque no, porque cuando está de Dios que pasen las cosas, voy a estar a lo mejor con coronavirus, a lo mejor no. Es una previsión que la gente se lo está tomando muy a pecho. Yo me quiero mucho. Yo tomo todas las medidas de ayer, hasta mi celular, lo limpie, las manillas de mi puerta, trapeo, limpio y todo, tomar agua. ¿Se va a vacunar contra la influenza? Hoy día en la mañana me fui a vacunar con mi hermana, me vacuné, estoy feliz, contenta, porque ya estoy protegida. Recién me acabo de lavar las manos con el líquido que ponen ahí en el supermercado. Y en su casa también, y mucho jabón, mucha agua, y limpiando bien nada más. ¿Se va a vacunar? Me vacuné ya, yo estoy lista. Dentro de los consejos dados por la autoridad sanitaria está usar pañuelos desechables, evitar tocar superficies con las manos sucias, no ir a aglomeraciones o eventos sociales, ventilar espacios cerrados. Cabe señalar que el uso de mascarilla servirá en circunstancias determinadas. Usando, lavándose bien las manos, usando alcohol gel. El alcohol gel hay que usarlo cuando no tienes posibilidades de lavarte las manos. ¿Y en su casa, en la superficie, alguna forma especial? Lavando todo con cloro y limpiando, haciendo cebo. Primero, estábamos con 14 días de cuarentena por los colegios. Ahora vengo del médico y en la casa hay que estar, cumpliendo las normas que siguen, porque no debemos tomarlo tan a la ligera como se está tomando ahora. Es mucho más complicado, las manitos bien lavadas con jabón. Estando en la casa nada más, ahora salí porque tenía necesidad de salir nada más. ¿Está previniendo con algún método de limpieza especial? En mi casa, lo normal. Igual, con clorito, todas esas cosas, como siempre. ¿Se va a vacunar contra el influso? Ya me vacuné. En caso de presentar los síntomas del COVID-19, como fiebre sobre 38 grados, tos seca, dificultad respiratoria, acudir al centro de salud más cercano y en caso de duda, llamar al Fono Salud, responde 600-360-7777.